Siempre queremos que los niños se encuentren en ambientes acogedores, amorosos y seguros dentro de casa y fuera de ella. Los acompañamos a que descubran el mundo y disfruten del juego, las artes y la cultura en la que están inmersos. Y aunque a veces nos preguntemos si deberían navegar un mundo infinito como Internet, necesitamos comprender que nuestra tarea es acompañarlos en la exploración de lo virtual y procurar que encuentren allí lo mejor para descubrir, imaginar y crear. Maguaré es el portal que reúne la mejor oferta de juego, creación, entretenimiento y cultura para la primera infancia colombiana. La guacamaya Los dedos En este universo fantástico viven Saimiri y sus amigos, quienes te acompañarán a disfrutar canciones, videos animados, cuentos, arrullos, adivinanzas, rompecabezas y por supuesto, a divertirte jugando y creando. Ingresa hoy a www.maguaré.gov.co Y disfruta de manera gratuita cientos de creaciones colombianas pensadas especialmente para niños y niñas desde que están en el vientre de mamá hasta los 6 años. Maguaré, una página segura y gratuita en Internet para acompañar a los niños a descubrir, imaginar y crear. Maguaré, una página segura y gratuita en Internet para acompañar a los niños a todos ellos. ¡Gracias!